Sí, gracias colega por reenviarnos la señal. Como te contaba al principio, hoy estaré conversando acerca del CIERI y su importancia en los proyectos comunitarios por eso. Ya se encuentra conmigo Mariela Mon García, directora del centro. Bienvenida Mariela. Muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro que está acá. Háblenme un poco acerca del CIERI. El CIERI es el Centro de Intercambio y Referencia, Iniciativa Comunitaria. Es una organización que cumple en octubre 33 años de creado y es una organización de la sociedad civil cubana. Una organización pequeña que trabajamos de conjunto con la UNIAC y con otras instituciones y centros que son actores culturales en la promoción y en la gestión de procesos de desarrollo local y comunitario donde la cultura es un factor de integración. Mariela, ¿cómo colabora el CERI con los proyectos comunitarios? Bueno, colaboramos fundamentalmente en acompañamiento metodológico a los gestores de las experiencias, tanto a nivel comunitario como a los que están desarrollando procesos más a nivel territorial, a los actores, a los gestores culturales, a los artistas, a los creadores, a los líderes comunitarios. Los acompañamos metodológicamente, compartiendo lo que hemos venido construyendo a nivel de aprendizaje institucional, en propuestas metodológicas, pero con enfoques conceptuales, por supuesto, donde la cultura es un factor de integración de esos procesos. Somos una institución que articulamos mucho con todos los actores que existan en esos espacios para promover el desarrollo. Bueno, Mariela, muchas gracias. De verdad que sí, por estar acá con nosotros y traernos todos los detalles acerca del CERI y de su importancia. Muchísimas gracias a ti. No, el placer es nuestro. Así, colegas, pongo punto final a este contacto con la tierra del mayor. Pero como siempre te digo, desde la suave comarca, el Gamma Way, nos vemos.